Diseñar el plan estratégico de la tauromaquia en Castilla-La Mancha es nuestra prioridad. Para eso yo les he pedido a todos los integrantes de la mesa su ayuda. Yo sé que la vamos a tener. Creo que es digno que hagamos un reconocimiento a todos los profesionales que en el ámbito taurino luchan todos los días por mantener este legado cultural, artístico único que tenemos y que tenemos que preservar. Y por lo tanto el apoyo por parte de todas las instituciones del Estado y de otras comunidades autónomas para la celebración de este primer congreso internacional de la tauromaquia en Albacete. En el congreso estará representado todo el sector y estarán representados también todos los países que tienen tradición taurina. Obviamente España, Francia y Portugal, Perú, Venezuela, Ecuador y Colombia, entre otros. Y yo quiero hoy, y sé que hablo en nombre de representación de todos, que mis primeras palabras sean de condolencia y de reconocimiento a una de las grandes figuras que ha tenido la fiesta nacional de nuestro país, José Mari Manzanares, padre, que ayer fallecía repentinamente en Cáceres donde residía. José Mari Manzanares era un hombre dotado de un profundo sentido artístico. Él siempre estaba pendiente de ser perfecto tanto en la técnica como en la estética y para recordarlo a él he querido recordar a uno de los grandes, de los grandes inconmesurables, a través de la biografía que de él hizo otro grande, en este caso del mundo del periodismo, Manuel Chávez Nogales, que escribió una de las mejores biografías que se han escrito en lengua española no solo de un torero, sino de un personaje o artista conocido. La biografía del maestro Belmonte, en 1935. En este relato de Manuel Chávez Nogales, que está lleno de sabiduría, pues Belmonte, a través de la pluma del magistral, periodista y escritor, nos ofrece también una lección de torería y nos recuerda que se torea y se entusiasma al público igual que se ama y que se enamora. Cuando se habla de la mala salud de la fiesta de los toros, recordando a Ramón Pérez de Ayala, yo quiero decir hoy, no, nunca, los toros no pueden morir. Moriría España.